Desde ese momento prácticamente fue el inicio del dúo Guayo-Guayamabe. Durante el año de conscripción de él, ya nos introdujeron en las fiestas del cuartel, estas parrandas que hacían los jefes, y éramos los favoritos para ellos en todo acto social del batallón. Bueno, lamentablemente Guayamabe ya cumplió con su servicio militar y se separó y fue a vivir en Guayaquil. Yo por asuntos de la vida, de la música, también me desesperé por tratar de buscar nuevos rumbos y me fui a vivir en Guayaquil. En Guayaquil me encontré con un muchacho Nelson Montalvo que cantaba, tenía una voz preciosísima, tenía un estilo tan similar al de Gonzalo Benítez. Y a este muchacho yo le conocí en Quito, en la escuela de Quito. Entonces, como él trabajaba en la refinería de petróleo de libertad, le propuse que hiciéramos el dueto. Fue así como empezamos a cantar, y igual le propuse a él, pues, irnos a Guayaquil, a ser los presentes, a las productoras de discos, a ver si era posible, pues, conseguir lo que tanto anhelaba yo en la vida artística, grabar discos. El dueto era especial porque le dio sinceramente uno de los grandes de la composición ecuatoriana como son Nicolás y ellos, este, Juanito Castro, el gran apista hermano de Gonzalo Castro. Este, nos dio el visto bueno, mi hijo hermano, están ustedes en un... tienen una... un futuro bastante provisorio porque es un gran dueto. Entonces, el mismo Juanito Castro nos conectó con algunas emisores, ya como cantantes profesionales. Y justamente ellos mismos nos acompañaron diferentes productoras de discos para hacernos la prueba, a ver si era posible, pues, de grabaciones. Lamentablemente, pues, le digo con toda franqueza, había quizá el egoísmo, o, no sé, de criterio de los productores, que prácticamente no nos hicieron cajida de frente. Llegamos hasta donde, señor... Ferro Guzmán, Panchito Ferro Guzmán, gerente, entonces, de discos Onix, llegamos, ya nos hizo la prueba, pero él, pues, prácticamente nos descartó. Porque como yo soy serrano, y Guayamá de Costeño, él es de Durán, él dijo, pues, en una forma determinante que el dúo no compaginaba, por el hecho de ser serrano y costeño. Entonces, nos desanimamos. Finalmente, llegamos a la casa de discos Fénix. El señor gerente, el señor Luis Felipe Aguilar, y hicimos la prueba con él. Y para esto nos acompañó un gran guitarrista, y yo compañero también, este... Bolivio Guambo, y Mario Uquillas, hermano de Elido Uquillas, un buen compositor y un buen guitarrista. Ellos, pues, al escucharnos al dúo, prácticamente, fueron, prácticamente, los gestores de nuestra carrera. Porque al señor Aguilar, al gerente de discos Fénix, le dijeron, pues, de una forma determinante, señor Aguilar, aprovecha este dueto. Tienen un futuro feroz, señores. Tienen un dueto muy bueno, y aprovechenles. Yo tenía, justamente, entonces, como cárcel de presentación, unos temitas que él facía, pues, por afición, por esa intuición con la que uno nace para hacer canciones. Y tenía las mencionadas obras que le hago. El Vals de que me recibe tu día, la tonada, este, ya no sufro el corazón, y otros dos temas más. Grabamos esas canciones. El señor Aguilar, el gerente de Fénix, se fue terminante y dijo, señores, ustedes graban tal día. Así fue, fueron, por más o menos, el año 50, si no estoy mal, por el mes de junio que salió, que grabamos del Vals Madrecita un día. Y este Vals lo botaron al mercado a los poquísimos días, inclusive posterior al Día de la Madre. Entonces, para mí fue una preocupación, porque dije, pues, qué éxito podíamos tener después del Día de la Madre con esta canción. Pero no fue así. Yo tuve mucha suerte. Y gracias a Dios, eso sí le digo con énfasis, que soy muy creyente, yo dije, pues, y damos a Dios a ver cómo nos va. Y el disco salió, como digo, creo que a mediados de junio. Y fue un éxito total. El disco sonó, pues, a nivel nacional, por todo lado. Y quizá, pues, esa fue la base base para que nosotros sigamos adelante. Posterior a eso, ya seguí yo escribiendo mis versos, mis canciones. Y se interesaron ya muchas casas grabadoras de nosotros. Con el señor Aguilar le damos una serie de unos 30 o 40 canciones. En principio. Y ahí nos contrata el señor Murillo García, Alfonso Murillo García, para Fiscos Cóndor. Este señor sí fue, tuvo quizá mayor visión con él tuvo, y él nos contrató en forma exclusiva por dos años. Pero para esto le cuento con una anécdota que por esos días cuando nosotros andábamos en Parranda, ya tuve la suerte de conocerle a Gonzalo Godoy, papá de Mario, aquí presente. Y como yo le había escuchado en la orquesta Los Ángeles del Infierno, en Riobamba, en el Teatro León, que hacían bailes de máscaras, me presentó este compañero, Víctor Hugo, gran, un gran reglintista de la época. Y me encantó el estilo de él. Entonces, yo le había propuesto para que él nos acompañara a alguna ocasión en algunas grabaciones. y se dio esa oportunidad porque Gonzalo, al poco tiempo de lo que nos habíamos conocido, se fue a vivir en Guayaquil. Y una casualidad enorme saliendo nosotros del almacén de los hermanos Castro que tenía un almacén. Yo conformaba entonces con ellos el conjunto típico de los hermanos de este hermanos Castro. Con Juan Castro con Gonzalo Castro y con Segundo Castro. Me propusieron a que yo fuera guitarrista de ellos. Y como salgía de un ensayo con ellos, pues, este, yo que salía me encuentro con Gonzalo y saludamos y ese ratito les llevé donde Gonzalo Castro que tenía el almacén para presentarlo. Entonces me dijo pues a Javito sería una felicidad conocer al señor ojalá nos pueda acompañar y le hicimos la prueba en este caso. Se encantó. O sea que desde ese día justamente ya conformó Gonzalo con hoy el conjunto de los hermanos Castro. Con Gonzalo tuvimos pues una acogida fantástica. Actuamos en diferentes nightclothes y bueno gracias a Dios el arte fue para mí fue muy favorable. Ya como llamados nos hicimos conocidos hicimos una trayectoria artística en los teatros y la primera actuación que tuvimos fue un circuncito de teatros que fue el Central el Fénix el Guayas y el Juan Pueblo cuatro teatros. Nos contrataron para cuatro días y por ende fue creciendo gracias a Dios nuestra popularidad. Yo pues con esta base seguía adelante componiendo mis canciones haciendo mis letras mis músicas y las mismas que gracias a Dios fueron acogidas todo el tiempo para todas las productoras de disqueras que donde yo me presentaba y siempre acompañados por Gonzalo Godoy le digo con toda la verdad del caso y eso pues no puede dejarme mentir Mario Godoy que está conmigo que hicimos una carrera de mucho tiempo para mí con Gonzalo grabamos por lo menos unos 300 discos si no es más y seguimos adelante lamentablemente ustedes saben que el arte pues siempre tiene sus celos o tiene sus descontroles y estos países de la vida Guayamabe se separó un tipo del dúo conmigo yo tuve que hacer otro dúo con otro muchacho Luis Valencia una primera voz incomparable con él formé el dueto Valencia Guayo una vez que me había separado de Guayamabe y hice una serie de grabaciones igual con él le invité a hacer una gira a Colombia estuvimos algún tiempo por allá grabamos muchos discos en diferentes casas disqueras como son Sonolux Rondeador perdón este Fuentes Mil Días de Pasto y finalmente tuve la suerte más grande quizá en la vida artística mía de grabar con el dúo Valencia Guayo un LP para el sello Polidor un sello internacional el que justamente Mario Godoy mismo me contó de que el comentario había sido tan favorable y tan feliz para mí de que este el dúo Valencia Guayo fuese el único dueto ecuatoriano que grabó para esta marca porque ningún cantante ecuatoriano grabó para esta marca Polidor esa es más o menos Mario la trayectoria que te cuento luego pues he tenido ciertas como se puede decir vueltas con los duetos con Valencia volví con Guayamara de nuevo volví este formé el dueto Ángel y Néstor con un doctor Angelito Alemachi con quien también grabé una serie de canciones y hasta la fecha pues gracias a Dios he tenido esa felicidad de que el pueblo me ha reconocido con una serie de condecoraciones reconocimientos en el gobierno y etc esa es la historia que puedo contar pues Mario en honor a la verdad y que creo que tú conoces a fondo cuéntenos sobre sus canciones cuáles son sus grandes éxitos enumere varios de ellas bueno de las canciones mías de mi propiedad la primera justamente fue el vals padre este madrecita en tu día tuvo una acogida sumamente sensacional fue justamente la razón quizá para que se acrecenten nuestra popularidad con el Dúo Aguayo Guayamabe y la razón para que todas las casas de izquierda del país se tomara interés por el Dúo Aguayo Guayamabe nos llamaron de Quito grabamos para el sello Rondador grabamos para el sello Onis grabamos para el sello Fénix grabamos para Cóndor en fin para muchas casas de izquierdas de la época y entre las canciones que sobresalen en la época mía le digo con todo orgullo de las canciones mías en todo caso es el éxito más grande que tuve yo el vals di que me quieres es letra y música mía luego han habido una cantidad de cancioncitas pues que ventajosamente fueron encogidas tanto por los por las producturas de discos como por el pueblo en general porque la trayectoria mía con el duro Valencia Aguayo Guayamabe fue de unos 12 años consecutivos es los que grabamos sin sin temor a equivocarme siquiera unos 800 discos con Guayamabe después con Valencia igual grabé pues una cantidad bastante extensa de discos ese tiempo los son play discos que ventajosamente hasta la actualidad siguen reeditándose porque el dueto pues hasta ahora tiene la suerte de ser recordado por el pueblo del que yo me siento muy feliz me siento si se quiere orgulloso y repito son cientos de canciones que por el momento honradamente no tengo la memoria pero son cientos las canciones entre ellas hay muchos éxitos muchísimos éxitos que hasta la fecha suenan en muchas emisoras del país y del exterior usted grabó con Julio Jaramillo cuéntenos todas las anécdotas tuve la suerte de viajar a Colombia llamados por las empresas disqueras de fuentes y de zona lux para grabar en estas casas comerciales disqueras de Colombia y para ello pues viajé con Valencia siempre con Valencia con Luis Valencia el flaco Valencia que decían no el Potolo sino Luis Enrique Valencia Miranda y fue una casualidad en el hotel donde yo residía en Medellín que era el hotel Mónico recuerda llegó Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas a grabar con tratados ellos justamente por Disco Sonalux y como yo ya era amigo de ellos en Guayaquil por el hecho de haber actuado pues con Guayamabe con el dúo Guayamabe entonces éramos amigos de los dos cantantes famosos Olimpo y Julio me encuentro con Julio por casualidad en el mismo hotel y nos relacionamos de nuevo entonces Julio me dice a mí oye dice Serrano así me decía siempre dice ¿qué tal es tu requintista? yo fui con un requintista muy bueno lamentablemente hace poco fallecido es el chinito Carlos Cando a él se ve yo como requintista el muchacho este pues era casi desconocido en el ámbito artístico del Ecuador para mí en cambio yo lo conocí desde que le conocí a él me gustó y para mí fue un agrado oírse los discos y Julio me dice ¿con quién andas Julio Jaramillo? a él le digo sabes que tengo un requintista muy bueno se llama Carlos Cando y dice ¿qué tal es? le digo escúchale tú yo no puedo decirte nada sino que escúchale tú y sigue a pruebas en buena hora justamente esta noche pues nos regalamos unos traguitos con Olimpo con Julio con Valencia y con el chinito Cando y nos pusimos a tomar y ya por ende a las canciones de ahí con ellos entonces Julio Jaramillo le encantó me dijo el indio toca lindo dice está muy bueno van a grabar conmigo tres Lompleis así fue las discos fueron pues uno grababa Julio solo otro Olimpo solo y en dúo Olimpo y Julio tres Lompleis pero el repertorio pues no lo conocíamos entonces Julio tenía el repertorio de hecho y dice ve dice cerrando le dice a Chino Cando vas a preparar me dice unos estribillos con los boleros licor bendito y azabache así fue durante unos tres días más o menos el Chino Cando se dedicó a hacer los estribillos al gusto de él y claro la ambición de grabar por primera vez de él se esmeró y no nos dejaba tranquilos ni dormir porque él cogía el requinto de noche hasta que los chivillos lo salgan bien cuando él estuvo convencido de que ya estaban bien me dice Don Néstor a mí Don Néstor dice acompáñame a frase y dice nos pusimos a ensayar y salió perfecto los chivillos de julio pues no allí de Olimpo así que el siguiente día ya fuimos a la grabación justamente fueron las dos primeras canciones azabache y licor bendito las que grabamos y esas canciones los votó Son Malus creo que a los tres o cuatro días salió el disco ya y veo usted pues fue una novedad fue una cosa admirable que el dúo Jaramillo Cárdenas sonó a nivel mundial y en este aspecto gracias a Dios con la colaboración nuestra del Chino Cando y de mi persona como guitarrista bueno fueron algunos fueron algunos los guitarristas no me acuerdo muy bien no él fue con los bolsos les llevamos pero no grabó él no grabó alguna otra anécdota de Julio Jaramillo porque estoy haciendo un reportaje sobre él bueno de Julio pues yo compartí la vida artística con él algún tiempo como digo sobre todo en Colombia tuvimos la suerte de actuar en diferentes nightclubs en diferentes peñas en diferentes como se dice bailaderos de Colombia en teatros con el dúo Jaramillo Cárdenas y la suerte fue para nosotros grande porque fuimos consultados para fiestas para las ferias de Medellín y Julio pues en este caso Julio y personalmente también Olimpo lamentablemente los dos fallecidos fueron grandes amigos y grandes compañeros y como seres humanos intachables con ellos pues compartí mucho tiempo la vida artística y tuve la suerte de grabar con el chino canto justamente una cantidad bastante extensa de discos para las marcas Codiscos de Colombia Fuentes y Sonolux de Medellín acompañando a Julio y a Olimpo ¿en qué año era esto? eso fue más o menos en el 56 si no estoy mal sí más o menos en el 56 pero hicimos muchas grabaciones este Mario hicimos siquiera unos 15 longplays con ellos con el dúo ahora estoy haciendo otro reportaje sobre Gonzalo Godoy ¿qué te recuerda de Gonzalo Godoy alcalde que ya mencionó antes? bueno con Gonzalo como les decía hace rato en el principio le conocí a un guayaquil fue para mí la satisfacción más grande encontrarme con él porque sabía ya le había escuchado sabía pues que él era un elemento sumamente valioso para mí pues es bien por el mejor acordeonista de la época el mejor y quizá el único porque en Guayaquil no había otro tuve la suerte de grabar con él si se quiere fue la carrera íntegra con él porque grabamos una cantidad exagerada de discos yo le cuento que hicieron una encuesta en Orión y el dúo Guayaquil perdón Guayaquil llegó a los mil discos justamente en la época que estaba grabando con Gonzalo y ese antecedente ese antecedente sirvió para que ya todas las casas disquegras todos los artistas de Guayaquil que venían pues por decirle Benítez Valencia Mendoza Suasti Hermano Loperrón Niño Naranjo y etc de los famosos de los verdaderos artistas de la época que tomaran pues como su base de acompañamiento a Gonzalo Beloy él fue pues uno de los pioneros de la música ecuatoriana y sobre todo de la acordeón quizá en América y en el mundo porque le digo pueden haber habido otros me refiero de la época porque ahora lógicamente han salido regalados y tantos buenos acordeonistas buenos artistas pero en la época que yo le digo era Gonzalo hoy el único y para mí es pues un orgullo saber que tuve la suerte de compartir mi vida artística con Gonzalo por muchos años y la amistad es imparcedera hasta la presente Muchas gracias Mira Mario para mí te digo sinceramente así con de todo corazón me duele en el alma que nuestra música esté prácticamente desaparecida lamentablemente los productores de riscos los empresarios los representantes artísticos etcétera han matado si se quiere el término a la música ecuatoriana yo recuerdo en Colombia cuando estuve en gira cuando estuve yo en Centroamérica con el dúo Valencia Ohio radio HCJB que se veía en todo el mundo sintonizaban a la hora de música ecuatoriana que generalmente no sé si es hasta la presente hasta siete de la noche en Centroamérica era una sintonía general la gente deliraba por la música ¿por qué? por sentimiento por ese matiz tan lindo que tiene nuestra música esa poesía es incomparable y qué pena me da ahora de que desgraciadamente nuestro pueblo nuestra juventud sobre todo no aprecie lo más grande que tenemos los ecuatorianos que es nuestra música a mí me duele en el alma porque prácticamente ha ido desapareciendo lamentablemente los buenos artistas que hay aquí en el Ecuador que no puedo decir de ninguna manera que son buenos pero lamentablemente han distorsionado totalmente nuestra música lo han degenerado y han desbarajustado totalmente nuestra música y esto duele en el alma porque una música tan linda tan sentimental tan poética llena de sentimientos llena de amor se haya destruido y esté a punto de desaparecer porque prácticamente ya no se oye son horas pocas las emisoras que se preocupan de tener siquiera una horita en el día pero en horas inadecuadas eso me duele en el alma porque como artista como compositor y por el hecho justamente de haber grabado tantos discos de música ecuatoriana que fueron recogidos por el pueblo en general ahora casi no se escucha nos preocupa y nos duele y nos duele y nos duele Gracias.